Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros en Expectativa Noticias, como todos los días a esta hora de 7 a 8 de la noche. Así que les agradezco mucho su atención y vamos ya directamente con la información. Antes quiero invitarlos para que se queden con nosotros porque en el segundo bloque de este noticiario voy a tener una entrevista vía telefónica con el señor Jesús Salais, que aquí en Ciudad Juárez es ampliamente conocido por su labor, por el trabajo que está haciendo en relación a los apoyos que les está llevando, que les está haciendo llegar a viejecitos, ancianitos que en estos momentos pues están en algunas casas hogar y que necesitan mucho de la solidaridad y del apoyo de todos los juarenses. Así que lo invito para que se quede con nosotros en el segundo bloque porque vamos a conocer qué se está haciendo en esta materia, pero también de la solidaridad que usted y yo y todos quienes vivimos en esta frontera podemos ofrecerles a más de 100 viejecitos que están en estos momentos en algunas casas hogar. Bueno, pues mire, para abrir la información, déjeme comentarle a usted que aquí en Ciudad Juárez, en esta frontera, la demanda de servicios funerarios y el manejo de cuerpos con indicación infecto contagiosa han generado confusión entre la población, pues no se requieren cajones especiales como se ha comentado en redes sociales. Esto debido a temas que son regulados por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COSPRIS, en la entidad se ha suspendido a una funeraria ubicada en esta frontera. De esto nos habla el doctor Gumaro Barrios, quien es el subdirector de Epidemiología del Gobierno Estatal. Tenemos esa parte porque aquí la coordinación con el área de COSPRIS se ha dado. Entonces aquí solamente en todo el estado, bueno, especialmente en Juárez, solamente hay una funeraria suspendida, ¿verdad?, por el área de COSPRIS y obviamente que ellos siguen trabajando en otros municipios como es aquí en la ciudad de Chihuahua. Pero ese es el dato que tenemos por parte de ellos. Bueno, pues sobre esta situación, sobre esta suspensión de las actividades de una funeraria aquí en Ciudad Juárez, pues ya hubo, ya hubo reacciones. Porque una persona que se ostenta como el vocero o el portavoz de las funerarias aquí en esta frontera, pues alzó la voz y dijo lo siguiente. Hemos tratado de organizarnos y coordinarnos con las diferentes autoridades y ya estamos en un punto donde hemos tenido una situación donde el hecho de que el municipio haya cerrado la inhumación para servicios COVID, que se haya incrementado de manera exponencial la carga de trabajo para los crematorios hasta hacerlos colapsar algunos de ellos. La tramitología que va desde 12 hasta 48 horas nos ha llevado a una situación donde el servicio que estamos otorgando se está poniendo sumamente complejo. La ruta más corta y más económica definitivamente son los servicios municipales para apoyo a la gente. En este caso, el cerrar el panteón municipal viene a generar un costo adicional casi del triple para que una persona pueda inhumar los restos de su ser querido en un panteón privado. Si la situación continúa como está, vamos a vernos en la necesidad de empezar a rechazar algunos servicios porque en términos de tiempo, como dice la ley, 48 horas nos es imposible darle seguimiento a este tipo de cosas. Ya hemos tratado de acercarnos al gobierno del estado, nos han escuchado, el municipio nos ha escuchado, pero finalmente si la conclusión es no otorgar los servicios, es un problema que nosotros no vamos a poder enfrentar. Si hablamos de que en la clínica 66 hay por lo menos en este momento hasta 50 cuerpos con los del hospital general, hay 50 familias esperando darle seguimiento a su ser querido. Entendamos esta parte, cuando tenemos un deceso de este tipo y se generan las complicaciones que están generando. Una persona, usted vaya a cualquier funeraria y pregunte si voy a cremar a mi ser querido y le dan un tiempo de espera de tres semanas, me parece muy poco. ¿Por qué? Porque no lo puede inhumar por el costo que representa, va a esperar la cremación y los los crematorios están a tope en este momento y algunos ya dejaron de operar. El hecho de estar cancelando permisos, el hecho de estar clausurando funerarias va a lastimar mucho más a la gente que a los funerarios mismos. Yo yo estimo que tenemos entre 20 y 30 cuerpos esperando darle seguimiento y mucho de ese seguimiento tiene que ver con dos razones. Número uno, la tramitología es larga. Yo le puedo decir usted con toda la con toda la claridad, tenemos procesos ante el registro civil que duran hasta dos días y si son 48 horas lo que podemos tener el cuerpo ya se fue envasando a la mitad del tiempo en ese aspecto. Pues mire qué interesantes declaraciones este hace este señor, este supuesto representante de las funerarias aquí en Ciudad Juárez y son interesantes porque mire acabamos de escuchar que a él le preocupa mucho la situación económica de aquellas familias, de aquellas familias que seguramente en estos momentos están sufriendo la pérdida de sus empleos y luego a eso agréguele la pérdida de alguno de sus miembros de la familia, de algún familiar y a eso agréguele que se tiene que enfrentar también a gastos fuertes por un servicio funerario. Pues me parece muy interesante lo que dice esta persona que acabamos de ver en pantalla porque sería también una muy buena oportunidad de aquellos empresarios, de aquellas personas que se dedican a este tipo de negocios porque pues es un negocio también los servicios funerarios, pues para que también ellos pudieran solidarizarse con las familias juarenses que han perdido un ser querido en esta pandemia y que hagan una estrategia, un diseño de servicios funerarios pues más económico, más económico porque efectivamente los gastos por un funeral son bastante fuertes y si realmente están preocupados por la economía de las familias juarenses, pues que hagan una oferta, un diseño funerario donde pues se hagan rebajas importantes para que las familias juarenses pues no sufran de esta situación, yo creo que sería también una muy buena oportunidad de esas funerarias de actuar de manera responsable y solidaria con los juarenses e incluso yo creo que pudiera ser hasta bastante reconocible y aplaudible también para estos tipos de negocios. Y luego me llama la atención también cuando dice, nos vemos obligados a suspender servicios o nos veremos obligados a suspender servicios si no se abren los panteones municipales. Caray, pues a mí me gustaría escuchar qué dice la COESPRIS o qué dice la Presidencia Municipal o el Gobierno del Estado o incluso Gobernación Estatal y Municipal sobre estas declaraciones de esta persona porque bueno, aunque él sea propietario de una funeraria o aunque él sea el líder o portavoz de un grupo de estos servicios funerarios, pues la pregunta es ¿quién es él? ¿con qué autoridad se atreve a decir que van a suspender estos servicios? Porque insisto, hay una autoridad que regula todo esto, no es que porque sea él nada más el propietario puede tomar una decisión tan drástica en estos momentos cuando se necesitan estos servicios. Y luego el otro dato que ofrece es que asegura que en la clínica 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Ciudad Juárez tiene más de 50 cuerpos ahí esperando un servicio funerario. Me gustaría saber de dónde obtuvo el dato porque mire, yo he platicado casi a diario constantemente con personal del Instituto Mexicano del Seguro Social y niegan que haya esta cantidad de personas fallecidas por el COVID-19 en las funerarias o por alguna otra enfermedad. Así que pues me parece que esta persona que acabamos de ver debería de informarnos a todos de dónde agarra el dato que son más de 50 personas que están ahí pues prácticamente en espera de que sean rescatados por sus familias para ofrecerles un servicio funerario porque la cantidad es verdaderamente impresionante. Yo espero que no haya sido una declaración sacada del momento emocional en ese momento de reclamo de inconformidad porque pues no ha podido hacer el negocio que él quisiera. Y luego también pues me llama la atención, la atención que diga que en estos momentos tan difíciles para todos la presidencia municipal haya cerrado los panteones. Y es por eso que en este momento le presento a usted lo que dijo el alcalde Armando Cavada con respecto a esta declaración que me parece grave y preocupante. Bueno, pues ahí estamos viendo. El presidente municipal dice textualmente lo siguiente a través de sus redes sociales. Armando Cavada, como usted lo puede escuchar y ver, mejor dicho lo puede observar. Dice, es importante aclarar la situación que se dio sobre una manifestación de una agrupación de funerarias. El municipio no tiene crematorios y tampoco están creados, tampoco están cerrados los panteones municipales para realizar inhumaciones. Buscaré que el director de panteones municipales establezca contacto con estas agrupaciones y vea cuál es el problema para gestionar una solución ante la COESPRIS que depende del gobierno del estado. Ahí está el posicionamiento del alcalde Armando Cavada. Entonces, insisto, me parece que son declaraciones muy desafortunadas en un momento desafortunado de crispación, de tensión, porque pues hasta eso estoy consciente de que ellos también deben de tener un nivel de estrés mucho muy fuerte por el negocio, por la situación que todos estamos viviendo. Pero decir que hay más de 50 cuerpos ahí en la espera de un servicio funerario en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, la clínica 66, y decir que los panteones municipales están cerrados, me parece que hay que pedirle al señor representante de las funerarias que aclare bien los datos, porque ahí están ya los dos posicionamientos. Están del alcalde y de los directivos de la clínica 66 que niegan que haya esa cantidad de personas fallecidas por la pandemia, por el COVID-19. Con esto vamos a una pausa y regresamos.